y muy buenas a todos junes y bienvenidos a otro episodio del canal estoy en el castillo del horror para darle un poquito de cera a la parte del evento del festival fantasmal, porque quiero hacer el mini evento del velo vacilante se supone que aquí en esta esquinita está la entrada a la mazmorra, la desesperanza y hay que tener tres máscaras para poder entrar que las conseguimos en el último episodio así que vamos en este a intentar entrar y a darle un poco de cera si alguno no sabía entrar al evento es normal, porque no está, digamos que no está puesto de una forma clara lo normal o lo evidente para mi gusto sería que estuviera puesto un poco en este punto de aquí o sea dice, obtén tres rostros de la muerte mortíferos, derrota a Avalona, perdón, la ilusionista y a los demonios de la muerte, pero aquí debería de poner que se accede a través del castillo del horror pero no lo pone aquí, lo pone en el objeto, lo pone aquí y dice se necesitan tres para acceder a la mazmorra de la desesperanza desde el castillo del horror durante el festival fantasmal, el velo vacilante eso es un poco cagarro, porque claro, donde lo buscas por normas generales es en otro sitio no lo vas a buscar ahí voy a soltar el guardián venga, y ahí voy a recargar aquí todo voy a intentar cargarnos al chillaxi y lo hago este cuanto antes podría haber soltado habilidades, la verdad no las he soltado y no... no sé por qué es que me está dando ahora mismo una set de esas mortales vamos a quitarnos voy a soltarlo otra vez al guardián porque es que el chillaxi y el hago este tiene ahí lo del daño aumentado se veis las puitas esas que salen debajo de él y eso quiere decir que tiene el daño aumentado y es un poco caca bueno, supuestamente esta mañana han... digo supuestamente, ¿vale? porque hay veces que hacen el anuncio pero luego después en realidad no se ha corregido pero supuestamente han corregido el problema de las armas ¿vale? así que vamos a matar a Wenfara también y vamos a ver si ya aparecen los objetos únicos es más, vamos a ver si tenemos suerte y nos toca uno porque la he matado ya como 4 o 5 veces y no me ha soltado nada interesante o sea, se me está haciendo... ¿qué haces? no te intentes seguir follando a Luna, por favor vale eh, tengo una cabeza de una perra si veis que me matan ahora es porque mi perra me está empujando la mano, ¿vale? y bueno, pues eso ya está parece que se ha calmado la tengo a la pobre con el celo y bueno, pues está un poco tontona, ¿vale? está, necesita amor y cariño perruno lo que pasa es que como no le damos amor perruno pues intenta buscar amor y cariño humano, ¿vale? más que nada porque la otra, la chiquitina tampoco quiere, tampoco quiere fiestas es lo que pasa así que nada, vamos a ir para adelante eh, ah, vale, que no tengo las armas iba, iba a abrir, digo, coño porque no puedo abrir el ánfora, ¿vale? porque era el ánfora de lo de las almas entonces, supuestamente han solucionado el problema de de lo de las eh, armas esas que aparecían como objetos comunes y luego después aparte dicen que han ejecutado un script eh, que me gustaría que me dejarais en los comentarios porque igual que me dijisteis algunos que os había pasado lo del tema de que os habían desaparecido las gemas pues me gustaría que me comentarais si os las han devuelto, ¿vale? porque supuestamente han puesto un script con el que van a van a devolver las las gemas a los usuarios, ¿vale? van a aparecer como como si fueran una una compra yo no quiero morir ¿te quieres mover? me cago en la puta gracias Dios cuando se queda atrapado disparando el solo y yo quiero moverme me da una rabia pero, pero, pero ¿cómo? además tendría que diferenciar de alguna forma cuando tú ya estás haciendo click es muy complicado si es que yo lo sé si es complicado porque yo ahora mismo estoy haciendo click pero estoy disparando entonces no sé muy bien cómo solucionar eso un segundo vale, disculpad que estaba mirando un momentito que me estaban llamando y quería saber quién era qué era importante ay, vale vamos para abajo vamos a tener que hacer toda esta parte ya lo sabéis estaréis hasta hasta lo que viene siendo el miembro viril o femenino del evento pero es que necesito necesito llegar otra vez hasta el mismo área de siempre así que te obliga un poco a tener que hacerlo todo aunque no aunque no quieras vale vamos a ver esto cogemos por aquí no sé ahora me van a dar para completar el evento si me descuido ahora va a ser cuando voy a completar el evento sé seguro que no lo voy a completar sinceramente o sea creo que lo comenté de hecho en otro vídeo que que a ver yo estoy haciendo el evento por por vosotros o sea básicamente o sea lo hago un poco por enseñaroslo y tal por porque lo veáis porque probablemente algunos tampoco querréis hacer el evento si habéis mirado un poquito las recompensas probablemente muchos de vosotros habréis dicho que pasáis lo cual es normal vale pero bueno así por lo menos pues veis algo del evento no obstante particularmente creo que el tipo de vídeos que yo hago son vídeos para en un momento dado ponértelos para relajarte yo que sé para ver tranquilamente y escuchar un poquito y ya está o sea que no me imagino que da igual lo que esté haciendo excepto la misión del manto yo creo que la misión del manto aburra a cualquiera o sea esa misión está hecha nada más que para hacer que haya niños que mueran en el mundo cada vez que hago la misión del manto yo sé que hay un gatito que muere en el mundo automáticamente de lo aburrida que es yo no sé a quien se le ocurrió como algo agradable de hacer la misión del manto o sea no lo sé yo entiendo que tiene que ser algo complicado pero si es tan complicado la recompensa tendría que ser la hostia o sea tendría que ser ahí un un subidón de adrenalina cada vez que haces una misión de manto que dijeras Dios tengo un manto pero es que cualquier manto de un evento es mejor llega un momento en el que cualquier es mejor entonces yo que sé se me hace un poco que le pasa a esta planta porque está en rojo ni no entender esto podría haber lanzado esto un poquito más adelante en lugar de donde lo he lanzado pero bueno voy a ir a por buen fara primero porque no sé si voy a poder volver a través del mismo sitio de la mazmorra ya lo comprobaremos y no quiero encontrarme con que en un momento dado estoy estoy encerrado en la mazmorra y no puedo matar a buen fara que me daría un poco de rabia la verdad se entra por aquí abajo ahí un poquito más adelante está la entrada así que ahora iremos me gusta el tema de que los eventos los los dividan y hagan como estos mini eventos de otra forma que una vez que ya has completado digamos una parte y ya estás lo suficientemente hasta el rabo de todo esto pues que puedas uy uy que me muero me cago en porque le he dado al 6 tío quería de vez en cuando no entiendo le he dado al 6 porque le he dado al 6 en lugar a la H se me ha ido la cabeza o sea en mi mente ha pensado cúrate dale al 6 sabes por qué o sea y además que lo he pensado y he ido directamente al 6 o sea por qué si el 6 es la aniquilación o sea no sé no sé se me da la cabeza de alguna manera menos mal que estoy al lado que es relativamente pequeño el mapa este que si no madre mía me pasa esto en el altar de ópalo y me estoy tirando los pelos un rato largo quiero bajar ahí bueno así matamos a esa élite total venga ahora sí 6 ¿veis? así sí tranquilos estás muerto yo también resucitó en el sitio tío me estaba dando las sanguijuelas estas por un casual y me han matado tío yo estaba pendiente de lo que estaba dando de verdad de vez en cuando yo lo sé o sea tenéis que estar en vuestra casa diciendo tío que te matan y yo muriendo ahí y sí que le vamos a hacer vale se hace a través de esa puerta ahí abajo así que ahora después iremos yo creo que yo creo que ya a partir de aquí voy a ir a por buen fara de una ¿no? porque bueno ya matar un poquito más un poquito menos realmente únicamente por conseguir las copas y pues eso un poco igual por las esencias quizá que por cierto hoy sí que me las voy a equipar antes de antes de nada vamos a equiparnos por aquí ya estas esencias y ahora después me voy a poner las esencias de luz común porque si no no las voy a gastar se me van a quedar ahí y luego después me decís que tengo el inventario y yo no me mierda con razón así que si me quedan menos me dará menos pena tirarlas es un poco triste de tal forma que no haya sido capaz de completar digamos el evento en el sentido de que como juego tan poquito pues pasa eso no te da tiempo ¿no? a completar las cosas y que luego después también cuando me conecto pues me dedico a hacer otras historias al final me paso más tiempo mirando probando características del personaje y tal más que más que jugando como tal y luego después también claro pues evidentemente echando alguna manilla gente etcétera que bueno mientras que no estoy grabando me da poco igual y aparte como no quiero subir el personaje si no estoy grabando pues al final acabo haciendo cosas que son de level bajo farmeando básicamente pero farmeando objetos más que otra cosa para las misiones diarias y cosas por el estilo vale vamos a a por Gwynfara creo creo que debería tener un poquito más de cuidado ahora con Gwynfara voy a ponerme bueno me voy a poner primero las las tochas vamos a ver qué tal vamos con estas hola Gwynfara venga mientras que se da cuenta que estoy aquí ¿no? vamos a intentar darle no que ya se ha dado cuenta que estoy aquí dios es que me pega unas toñas demasiado severas eh de verdad ya 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 me quito no te preocupes vamos vamos dios otra hostiaza y no puedo no puedo curarme ahora vale tengo por ahí pelotas de vida eh que debería utilizarlas vale le hemos quitado otro poco vale las calabazas esas tío cuando cuando se rompen como sueltan las historias esas ya está vale perfecto vale todo lo que le he tirado no ha valido para nada que lo sepáis tío quiero soltar aquí el guardián ¿por qué no suelta el guardián? ¿no está el guardián tío? ¿por qué no está el guardián? me lo ha contado como que lo he soltado venga a ver guardián ahí lo ponemos delante no claro no es imbécil lo atraviesa claro que sí claro que sí hombre es lo suyo me debería curar vale no obstante parece ser que esta vez sí que va va a caer fácil o por lo menos rápido venga ya está perfecto venga vamos a por buen fara otra vez dios que hostiaza me ha dado me cago en tal venga quítate quita quita tío de verdad sufro mucho con este boss o sea yo no debería yo estoy seguro que no debería sufrir tanto estoy seguro pero pero es que me pone nervioso me pone nervioso la muy zorra venga vamos a darle ahí mira la mira la es que salta tío yo que sé es horroroso este boss es horroroso bueno estoy escribiendo por ahí no puedo contestar ahora necesito toda mi concentración en este boss no no quiero morir not today no tío corre 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 oh tío no me ha dado tiempo a curarme me cago en todo dos veces quieren morirte que ha hecho pedazo de trozo de mierda de bruja tío es que muy exagerado esto eh quieres pararte quieres pararte de hacer tu magia gracias por lo menos que le pueda dar ahí un poco yo un poco yo madre mía ahí me lo he jugado pero bien venga suelta tu magia suelta tu magia ahí te quieren morir no se muere venga sígueme sígueme ya está coño muérete gracias no ha tirado nada verdad nada interesante venga ala recate todo eso yo voy a recoger por aquí mis recompensas vale 25 ah no 50 draken eso siempre es bien hacemos por aquí un diamante en bruto para las resistencias vamos a tirar uno de estos cogemos el diamante vamos a coger las almas oh una cianita también perfecto vamos a coger esa cianita con estas ya tengo tres ya tengo para combinar ay por aquí vamos a tirar de estos vamos a coger los azules ya está venga vamos a por la siguiente fase del evento tío es un poco horroroso eh os lo digo en serio lo paso francamente mal con ese boss es que que prácticamente dos golpes sean un insta kill ya es es mierda disculpad por este trago inmenso pero es que estoy seco o sea seco estoy hablando y me estoy notando ahí así en la lengua el recorrido de los saharauis venga vamos por aquí vamos a bajar y vamos a ver ya la parte nueva tío he muerto cinco veces antes de conseguir ver la parte nueva o sea cuando vea la nueva yo no sé que va a ser esto por cierto que ha metido las esencias gracias ahí vale tengo más esencias azules ¿verdad? tengo estas voy a cambiarlas unas por otras ahora me duele el estómago de ver tanta agua agh vale tengo las tres máscaras así que vamos para adentro recompensas posibles en la calavera siniestra bueno si consigues todas las calaveras siniestras el objeto final sí que parecía que estaba un poco fino dice Izan cierto así me llamaba antes es un nombre bonito ¿verdad? gracias por recordármelo pero ¿morana? no no recuerdo haber oído nunca ese nombre pero no importa en cuanto mi reina ordene a su ilusionista y a los cuatro demonios de la muerte que rompan el velo que separa su mundo del de los mortales nada seguirá igual vale este se supone realizan este que era era un aldeano ¿no? normal y corriente y y se supone que que buen fara dios que me funden me cago en tal ¿qué pasa? ¿os han dado un petit suisse o qué? no pero ¿qué pasa? o sea no 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 puede ser o sea no puede ser están 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 muy fuertes estos ¿o qué? vamos a cambiarnos de esencia están están muy muy fuertes ¿eh? o sea es que fijaos que les estoy dando que a ver que subí los daños y todo que ahora mismo coño no voy nada mal de daños 1521 1705 pero que aún así telita lo que cuesta joder no sé si madre mía ¿me estará haciendo algo de daño por un casual el velo ese o algo? ¿tiene algo que ver? a ver míralo es que el velo este me hace daño ¿y entonces qué? brasero ah vale 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 o sea se supone que tengo que se supone que tengo que crear o sea quemar aquí 50 barritas de incienso esas o qué ¿y dónde se consigue el incienso de la vida ese? a ver evento vale para contrarrestar los efectos del gas es tóxico ¿y dónde se consigue el incienso este? ¿tengo incienso? no tengo incienso ¿verdad? no tengo incienso o sea me no me han dado incienso en ningún momento ¿quién te da ese ese incienso? ¿de dónde has sacado ese incienso tío? a ver nada todo esto nada tío el ojo loco ese me gustaría tenerlo simplemente por gusto de tenerlo tío ¿dónde dónde se consigue? consigue incienso la vida vale ¿pero dónde? se necesitan 50 de incienso ya ¿pero dónde? ¿pero dónde? eso es lo que a mí me gustaría saber bueno me voy a ir haciendo pupita ¿qué le vamos a hacer? no estoy yo para hacerme mucha pupita teniendo en cuenta que me funden tío oh de verdad a mí no entender o sea no sé dónde se consigue es que no me han dado ningún ningún objeto de esos ¿por dónde vamos? ¿vamos por aquí o qué? voy a ir atrayendo enemigos y ya está no puedo hacer otra cosa de momento es que me revientan me revientan el hocico menos mal que puedo salir aquí al lado pero pero es que esto no es no es digno o sea esto no es digno seguro que habrá gente claro que estará por ahí poniendo los comentarios ahora justo que estará viendo el vídeo tío pero si eso me lo hago yo con pasando sin el incienso seguro pero yo no puedo o sea no puedo me voy a tener que poner unas putas esencias rojas para acabar con todas las mierdas estas no puede ser o sea esto es por demás vale aquí se acaba vale 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 aquí no hay entonces vale vale entonces se supone que son como áreas ¿no? vale bien poción de vida vale entonces tenemos como como esos espacios digamos entre comillas en los que podemos descansar no no este te quito este te quito vamos a ponernos esto en chino lo vamos a necesitar o sea 100% porque vamos si no me petan vale y por aquí ven demonios los chillidos dead ah vale aquí aquí tengo incienso venga vamos a tirar alguna mierda no se cuanto se sacan incienso en cada en cada una de estas en cada visita vale tenemos más objetos verdes voy a tirar ya todos los objetos verdes si tengo más los voy a tirar porque seguro que podemos conseguir objetos azules venga vamos hasta la siguiente área que sería esta vale perfecto venga ya va ya tío si es que a nada que me tocan me revientan me cago en todo es desesperante realmente jugar así o sea porque es que tengo muy muy poca vida muy poca resistencia voy a esperarme porque necesito necesito tener el guardián en cuanto llegue al otro cacho tengo que soltar al guardián es que si no me revientan mirad ya me están esperando aquí todos vale ahora saltamos aquí esto lo metemos un poquito y venga vamos a darle cúrate 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 guardián madre mía un nivel de concentración supremo es que tengo que andar manteniendo en estos cachos me cago en todo venga esto fuera tengo que ir a por estas copas y a coger las botas estas bueno hay suficientes pelotas de vida por aquí o sea que debería de conseguir hacerlo lo siento no puedo contestar ahora wolf lo siento de verdad ya te escribiré vale vamos a bajar tenemos guardián tenemos guardián lo tengo que soltar ya venga ahí guardián vamos a quitarnos ya está ya está venga 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 sales ahí me cago en todo revienta vos no 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 viene otro por detrás viene otro por detrás cúrate 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 quítate de ahí dios que se me queda atrapado está superando mis expectativas esta parte está superándolas ampliamente tratar de llegar hasta el mismo sitio venga bajo por aquí ya está ya estamos aquí dios que me revienta la vida simplemente con la puta magia esa me baja toda la vida que desesperación vale mi pienso de vida tu inventario está lleno vale pero está lleno de mierda ¿verdad? venga tira eso coge eso ya está vale no tenemos todavía guardián es que no no me puedo ni atrever tío a pasar hacia delante camino entre mundos ah mira ese camino entre mundos maravilloso ahora saca vale vamos para delante madre mía se va a apuntar ahora aquí hasta el dato ¿sabes? mira todo lo que hay ya o sea ya podéis hacer una idea madre mía sé que me van a reventar el culo adiós adiós chavales yo ya si eso ahora pues voy no os preocupéis vamos a limpiar un poco porque vamos curate curate porque no ah vale que todavía no todavía no no tengo capacidad para curarme guay vale aquí por lo menos no me estoy haciendo daño así que ya ves es que lo estoy metiendo todo crítico de 3000 cada uno y aún así aguanta el putas joder venga 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 suelta por ahí eso nos metemos aquí un poco y venga dale escandela dale escandela ahí reviéntalo todo que horror tío o sea es muy fácil porque os lo digo es muy fácil cuando lo estás viendo es como ay pues yo hubiera soltado no sé qué yo hubiera soltado no sé cuántos sí pero cuando cuando estás con todo al mismo tiempo te están dando estopa está pidiendo bajar tu vida ahora me sale para entregar una cosa allí a lo mejor voy ¿sabes? a lo mejor voy ahora ahora sí eso tú no te preocupes ya ves tío se hemos limpiado todo esto ¿esto qué es? me va a tocar ahí simplemente porque ya ya he acabado con todo lo que había en esta mazmorra ¿no? parece ser vale venga vamos para allá vamos a ver qué hay allí a ver es molesto lo del tema este pero no tampoco o sea te va quitando de 100 en 100 tampoco es mucho ¿no? te quedas en estos espacios te recuperas un poco y ya está ni tan mal altar de la agonía oye ¿qué haces loco? vale he invocado el primer demonio de la muerte vale 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 vamos a darle esto esto si lo mato no entiendo por qué esto ahora lo mato súper fácil tío y los élites esos eran vamos o sea la hostia santa y bendita tenían capacidad para reventarme 20 veces vale esas dos manos tío ya decía yo digo Dios ¿todo esto en serio? claro claro esas dos manos tendría que quitarme el libro y no me apetece quitarme el libro ahora me volveréis a dejar en los comentarios lo del tema de tío ponte un arma dos manos bla 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 no llevo arma dos manos porque me bajan mucho los críticos vamos a probarlo no obstante para que no vaya a ser que ahora resulte que este arma me dé críticos también y no me haga falta pero ya veréis la hostia que va a pegar las estadísticas vamos a ver ponemos esto por aquí he completado guay gracias vale vamos a ver para que lo veáis ojito me equipo esto ¿vale? no no me lo equipo porque no tengo espacio para guardar para guardar tanto objeto como tengo ¿esto qué es? paño de la experiencia no amigos eso no lo voy a tirar no 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 es el objeto del la fraste la sangre del licántro pues sí luego después no la utilizo realmente oh cinco llaves de ánfora se me acaban de poner aquí maravilloso ¿por qué? pues no lo sé pero se me han puesto ahí ay quiero tirar alguna mierda ¿qué es esto? los troncos de árbol eso es de la misión esa eso no lo voy a tirar tengo por aquí todavía madero para barricadas y equipamiento de guerra que esto a lo mejor ya sí que lo puedo tirar ¿eh? esto yo creo que sí es una de esas cosas que me puedo plantear tirarlo vale vamos a ver el tema del objeto este para que veáis el rollo ¿vale? me lo equipo daño 2500 muy bien muy fino ¿vale? valor de impacto crítico 22,45 daños críticos 224 la velocidad de ataque he bajado a 1,05 ¿vale? me vuelvo a poner el tema vamos a ver ponemos estos dos daños críticos 33% ¿vale? es un 7% más el ataque evidentemente a 1,31 valor de impacto o sea 274 o sea tengo un 30% menos de daños críticos tengo un 8% menos de críticos tengo luego después por otro lado casi 800 puntos más de daño menos velocidad evidentemente pero 800 puntos de daño ¿cuántos engarces tiene esto? 4 engarces la otra tiene solo 2 voy a probarla un rato ¿vale? vamos a probarla un poco voy a pasarme sabiduría de aquí a aquí para tener un poquito más de velocidad vamos a ver en cuanto nos ha afectado eso me ha afectado bastante y subo solamente a 1,15 con lo que le puedo quitar un poco le puedo quitar un poco de aquí y ponérselo aquí porque tampoco con que lo tenga 1,10 es suficiente ¿vale? me quedo en 2420 venga vamos a verlo a ver que tal vamos así ¿no puedo subir ahí? ¿por qué no puedo subir ahí? vamos a ver que tal vamos con este con este ganchito vente conmigo ay perfecto vamos a darle es que los críticos tío me dan la vida ese ese tanto por ciento de críticos que tengo fijadlo que estoy tardando ahora mismo en matarlo aunque tengo más daños en general porque tengo más daños no os creáis que le hago más daño realmente así que me lo voy a cambiar vamos a ponernos por aquí el libro ¿dónde ha caído el libro? oh esto traquen súbelos arriba y liberamos un espacio vale aquí está el libro es que muchas de las peces nos fijamos nada más que en una estadística pero es que el cambio que nos pegan otras es curiosete venga abrimos esto y nos vamos este es el cuarto demonio de la muerte hay más demonios coño que en el infierno venga vamos a ver es que ya veis pese a tener todo lo que tengo de de daño adicional lo mato prácticamente en el mismo tiempo creo que realmente lo que necesito son más daños no sé lo probaré lo probaré porque le haremos ahí alguna cosita coseto y co no no quiero grupos ahora vale estamos por aquí y en este evento estamos por aquí este evento se puede hacer fácil o sea ya veis que en una pasada te haces 100 tranquilamente y ya está esto es todo lo que hay que hacer aquí ¿no? entiendo había que matar a los demonios estos vamos a mirar las quests por si acaso a ver si dicen algo prometidos vale ya lo he hecho todo campeón vale entonces esto tengo que ir ahora fuera vale 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 tengo que ir fuera tengo que ir otra vez derrota a balona la ilusionista espérate que esta no la esta no la he dado cera eh vamos a venir para acá a ver si aparece por aquí o algo mírala ahí está macho es que lo sabía eh como lo sabía perra que ibas a salir por aquí no atacaréis a vuestros aliados ¿verdad? a ti sí Dios espérate que lanza rayos también que pasa balona que pasa con tu rollo madre de Dios pues que es una una copia mía o algo así Dios me ha reventado vale espera 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 no esto esto es fácil eh esto es fácil no te deje llevar no te deje llevar que esto es fácil venga vamos a verlo guardián ahí tío de una bola me ha matado esto es fácil eh mis cojones venga a ver espérate espérate no no que esto es fácil en serio me tengo que ir de ahí me tengo que ir de ahí porque me revienta me revienta ya ves que se me revienta madre mía espera un segundo eh vamos a esperar a que se recargue se recargue un poquito las habilidades Dios santo que forma de partirme el lomo ¿no? ahí vale ya está eres eres mía ahora si que si te voy a soltar incluso esto ahí para que te te siente un poquito mal y mueras quítate uff madre mía en el último instante porque se ha reseteado Dios que pasa que pasa balona a que rollo juegas tu pero que pasa que tu eres de otra liga o que que yo pensaba que ya la voy a matar me cago en me cago en madre mía madre mía espérate espérate no se me revienta ahora si que no me puedo quedar cerca de ella eh que con la habilidad esa me hace polvo o sea ahora es va a haber que matarla entonces cuatro veces entiendo venga vamos a recargar no nos atormentas tantas habilidades evidentemente cura no tío por qué pasa del guardián os habéis dado cuenta acaba de pasar pero como de comer mierda pero así muy vasto del guardián ya ves tú tío espérate 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 que esto es bastante más duro de lo que yo pensaba eh buf buf venga dale dale ahí fuerte y flojo fuerte y flojo pero no vengas a por mi cachozorra quédate con el guardián por qué viene a por mí no puedo curarme no puedo curarme no puedo curarme quiero por qué no me puedo curar coño no me ha recuperado nada de vida tío dios santo qué forma de gastar enderman más estúpida me cago en todo de verdad se me hace se me hace harto complicado este tipo de cosas venga avalona muérete o algo yo que sé muérete pero por qué vienes a por mí cacho pedazo de 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 míralo si es que estoy estoy en la muerte estoy estoy lo voy a gozar cuando te reviente la puta cabeza lo sabes ¿verdad? lo voy a gozar cuando mueras perra y va y me esquiva ¿sabes? muérete coño ya está ahora qué ahora sale con claro ahora eres un guerrero ¿verdad? ahora tienes 800.000 de vida y ahora invoca también mierda varias no no tío pero por qué por qué ignora esto es algo que de verdad no lo entiendo por qué ignora al guardián o sea ahora sí que vendría bien tener la habilidad de sí ya ves tú si es que le duró dos putos segundos venga andermantes me cago en la puta qué dificultad venga vamos a vamos a limpiar tío pero si es que me ha revientado de un golpe es que ir desde aquí es una muerte joder que pesado únete únete si no si estoy aquí dentro si da igual que te unas pero es porque me dejé de salir la invitación chicos de verdad si no contesto alguna vez una invitación si no contesto un mensaje es que estoy grabando no lo toméis a mal ¿vale? es que directamente en ese momento no estoy para contestar a nadie sí sí ven a por mí ven a por mí ahora sí que me ha revientado un golpe es que me ha revientado un puto golpe ¿qué hago con eso? o sea ¿qué hago? nada me voy a poner me voy a poner esencias rojas que le den por culo la le tengo que reventar la cabeza hasta zorra venga ya le podéis dar cariño al vídeo ya le podéis dar cariño al vídeo que estoy haciendo esto por vosotros porque no me gustan nada estos putos eventos te quieres morir coño muérete hostia ¿ahora qué eres? ¿ahora eres un enano? claro que sí ahora eres un enano que tiras mierdas ¿y vosotros por qué seguís vivos? morid también todos ya ves ahora tiene más vida que ninguno menos mal que no pone torretas que ya si pusiera torretas esto sería risa pero risa varias además mira luego es que ignora completamente al ¿ahora qué? ahora ahora eres otra vez la del principio me estoy empezando a mosquear me estoy empezando a mosquear de una forma muy vasta porque me estoy viendo que esto va a ser así hasta el fin de los días ¿verdad? o sea Avalona nunca muere o esta es la forma real de Avalona ¿qué pasa contigo Avalona? o sea ¿a qué mierda? ¿juegas? ¿cuál es tu espíritu de vida? o sea de verdad ¿pero por qué me mira a mí? ¿por qué? ¿por qué? ¿tienes ahí un guardián con el que puedes jugar? o sea te lo he invocado solo para ti y ahora tiene 800.000 de vida la muy guarra me cago en todo que forma de raguear me estoy poniendo muy nervioso bueno a menos mientras que doy vueltas a su alrededor no me pasa nada hala toma compartamos habilidades no, no, no compartamos habilidades por favor esa sí me la he comido estaba demasiado cerca ¿sabes tío? 2.000 andermantes en pasarme esta puta mierda ¿esto es en serio? creo que si es en serio me cago en todo venga, venga, venga ahora sí, ahora sí ahora sí ahora sí que te tengo ahora sí que te tengo puta ya está no me pidáis nunca más que haga un evento Dios oh vale anillo 5 de incienso el lísir ya ves tú lísir de mana ¿para qué coño quieres el lísir de mana? ¿puedo recoger algunas cosas? no, vale pues ya está suficiente bueno, voy a guardar eso lo dejo lo dejo que de verdad de verdad de verdad que estoy ahora mismo noqueado completamente vámonos de aquí hostia puta disculpad porque me ha tenido que salir un vídeo de mierda o sea esto no es ni medio normal vamos a hablar con la tía esta únicamente para decirle que su su amado sigue vivo que está por ahí bueno sigue vivo estará muerto no lo sé será un fantasma no lo sé pero el caso es que hay un pavo allí en el castillo que convive entre una nube tóxica y gente que tiene muy mala fondinga y una tía además que cambia de forma y que no tiene clara su identidad pero está aquí esperando a ver me han agregado ahí a un grupo en el que luego después al final no sé ni quién hay en el grupo ay madre mía que desesperación tío que desesperación venga vamos a ver hablemos ah que solamente tengo esto para entregar ¿no? vale bueno pues ya está pues esto es todo madre mía lo dejo nos vemos en el próximo episodio chao chao chao